Bienvenidos a Descubriendo del Tejero Artificial, hoy vamos a ver la regularización. Desde los vídeos introductorios al aprendizaje automático, estuvimos ya viendo el concepto de sobreajuste, ¿de acuerdo? A lo largo de todos estos vídeos sobre Machine Learning, lo hemos ido tocando a lo largo, bueno, pues de los diferentes algoritmos. Básicamente, nosotros le pasamos una serie de ejemplos a nuestro algoritmo, y este algoritmo lo que hace es aprender de esos ejemplos. Pero lo que nos interesa es que no solamente, bueno, pues no cometa errores cuando le pasamos estos ejemplos de entrenamiento, sino que si cogemos ejemplos que todavía hasta este momento no ha visto, ¿de acuerdo? Con los que no ha sido entrenado, sea también capaz de hacer buenas predicciones. A eso se le llama generalizar, ¿de acuerdo? Cuando en un momento dado nuestro algoritmo resulta que a partir de nuestros ejemplos de entrenamiento comete muy poco error, pero luego le pasamos un ejemplo que hasta ese momento no ha visto y resulta que comete un gran error, se dice que se ha producido un sobreajuste. Porque lo que estamos haciendo es que nuestro algoritmo explica muy bien los ejemplos que nosotros le hemos pasado, pero no es capaz de generalizar, no es capaz, por así decirlo, de sacar esa función que hay por debajo real, y lo que hace es aproximar en exceso los ejemplos que nosotros le estamos pasando. Aquí os he puesto quizá un ejemplo un poco más exagerado de lo que hemos visto hasta ahora, por si acaso hasta este momento no había quedado claro lo que era el sobreajuste, ¿de acuerdo? Por un lado tenemos una serie de datos que forman una pequeña curva, ¿vale? Parece que es una especie de parábola, pero tampoco podemos estar seguros, porque no sabemos si estos datos luego descenderán hacia abajo o seguirán subiendo hacia arriba, o qué pasará con ellos, pero más o menos es una pequeña curva. Por así decirlo, si nosotros hacemos un algoritmo de Machine Learning, lo que buscamos es que esa curva más o menos se trace por aquí más o menos, ¿no? Es decir, que se trace lo más cerca posible de los ejemplos, pero que al mismo tiempo sea una curva suave para que de esa forma, si aquí hay ciertos errores, ¿vale?, en cuanto a la predicción que se ha hecho a la hora de tomar los datos, puede ser errores de precisión en las máquinas que nosotros utilizamos, o errores simplemente que se cometen a la hora de hacer ciertas transcripciones de los datos, lo que sea, bueno, pues esos pequeños errores tampoco afecten demasiado. Está claro que la línea no pasa por todos y cada uno de los puntos, sino que lo que hace es que hace una trazada lo más cercana a todos ellos, pero siempre, como digo, generando una curva relativamente suave, para que de esa forma luego, cuando veamos nuevos ejemplos, pues esos ejemplos siempre van a estar relativamente cerca de esta línea, ¿de acuerdo? Esta sería, por así decirlo, la ideal, la que deberíamos de obtener, pero muchas veces no obtenemos eso, obtenemos curvas, que en este caso no es ni siquiera una curva, es una línea, ¿de acuerdo?, que comete mucho más error a la hora de medir las distancias de los ejemplos a la línea, pues se ve claramente que se cometen mucho más errores que la de arriba, pero a veces también incluso ocurre este tipo de errores, lo que se llama el sobreajuste. Si os dais cuenta aquí, lo que estamos haciendo es que esta línea, mucho más compleja, ¿vale?, con muchas más vueltas, está pasando por encima de cada uno de los ejemplos, ¿vale? Esto quiere decirse que si nosotros mirásemos lo que es el conjunto de ejemplos, veríamos que la precisión con la cual nos está devolviendo, bueno, pues estos ejemplos, en nuestro algoritmo sería del 100%, es decir, daría igual cualquier ejemplo que le pasemos que siempre nos daría el valor exacto, es decir, si nosotros cogemos este ejemplo, ¿de acuerdo?, pues la línea también devuelve la misma, justo la misma valor en nuestro eje vertical. Entonces, aquí lo que estamos haciendo realmente es utilizando algún tipo de algoritmo polinómico, ¿de acuerdo?, con algún tipo de reversión polinómica, en la cual estamos metiendo algún tipo de curva, para que de esa forma ajuste mejor. Aquí lo que estamos haciendo es una reversión lineal. ¿Qué quiere decirse? Que muchas veces ocurre que nosotros, para poder mejorar lo que es el entrenamiento, lo que tenemos que hacer son algoritmos un poquito más complejos, ¿vale? Cuando no llegamos a reducir más el error durante el entrenamiento, se dice que se ha producido un underfitting o un bias o un sesgo. Esto quiere decir que a pesar de que nosotros intentamos, bueno, pues entrenar nuestra inteligencia artificial, pasarle más datos, estamos intentando, también por así decirlo, bueno, pues ajustar esos parámetros que tiene, esos hiperparámetros que tiene más, nunca logramos bajar de un cierto error, que puede ser a lo mejor el 70%, 75%, 80%, y por mucho que probamos, nunca logramos bajar de ahí. Eso quiere decir que el algoritmo que estamos usando en este caso, es un algoritmo muy simple, ¿vale?, debe de ser más complejo, como en este caso de aquí, ¿no? Aquí, por muchas líneas que tracemos, siempre el error que se van a cometer es bastante grande. Si, por ejemplo, trazamos una línea aquí así, bueno, pues el error de estos ejemplos será menor, pero el de estos, imaginaros, ¿no?, sería mucho mayor. Bueno, en cambio, en este ejemplo de aquí, como digo, se ha producido un sobreajuste. Hemos utilizado un polinomio de muy alto grado, ¿de acuerdo?, generando un montón de vueltas, ¿qué es lo que ha provocado?, que sí, es decir, explica muy bien los ejemplos de entrenamiento que nosotros le hemos pasado, y de hecho, lo que ahí vemos claramente, como decía antes, pasa la línea por cada uno de los ejemplos, pero, honestamente, si vosotros os paráis a pensar, ¿qué creéis?, ¿que funciona mejor este o este? Claramente, este va luego a funcionar mejor, porque cuando le pasemos un ejemplo que antes, por ejemplo, nunca ha visto, un ejemplo, por ejemplo, que esté aquí, o que esté aquí, bueno, pues el error que vamos a cometer, pues va a ser pequeño, porque ese ejemplo va a estar cerca de la línea. En cambio, imaginaros lo que ocurre aquí. Un ejemplo que esté aquí, aquí o aquí, va a estar muy lejos de las líneas, ¿de acuerdo? Imaginaros un ejemplo que esté por aquí. Fijaros la diferencia tan grande que existe, es decir, nos está diciendo que si nosotros tuviéramos un ejemplo más o menos a esta altura, pues en nuestro ejemplo real, la salida sería por aquí, en cambio, en la aproximación que se ha hecho con nuestro algoritmo de regresión, estaría por aquí, o sea, se cometería un error muy grande, ¿de acuerdo? Por eso se dice que lo que hay que intentar es que se reduzca el error, pero siempre hasta cierto punto, porque si reducimos en exceso el error, lo que estamos llevando a nuestro algoritmo es a lo que se llama al sobreajuste, ¿de acuerdo? Entonces, hoy vamos a ver una técnica que permite precisamente trabajar con este tipo de problemas en cuanto al algoritmo de regresión, ¿de acuerdo? Como resumen a lo que hemos visto hasta ahora, tanto en vídeos anteriores como en lo que acabamos de ver, podemos decir que van a existir dos problemas principales cuando nosotros queramos mejorar el rendimiento de nuestro algoritmo, ¿de acuerdo? De nuestro programa de inteligencia artificial. Básicamente, nos podemos encontrar en dos escenarios. Que tengamos un alto vías, o también llamado alto sesgo, o en inglés underfitting, ¿de acuerdo? O que tengamos una alta varianza, que en inglés se suele llamar overfitting, ¿de acuerdo? O sobreajuste también. Bien. Entonces, esos son los dos problemas que nosotros nos vamos a encontrar cuando veamos que nuestro algoritmo no está funcionando bien y queremos mejorar su rendimiento. ¿Cómo detectamos, ¿vale? Que tenemos un problema o que tenemos el otro? Porque no es lo mismo en un momento dado que tengamos este problema, porque las soluciones que se le pueden dar son unas, a que tengamos este otro problema, que las soluciones son totalmente diferentes, ¿vale? Luego veremos, bueno, pues lo que es la regularización, que es otra de las técnicas que sirven para mejorar el rendimiento de nuestro algoritmo. Pero, de momento, con lo que sabemos hasta ahora, en cuanto a los vídeos que hemos visto sobre regresión, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por un lado, vamos a tener un alto vías, un alto sesgo, cuando realmente nos hayamos quedado cortos en cuanto al algoritmo que estamos usando. Si los datos forman una curva y nosotros estamos utilizando un algoritmo de regresión lineal, pues por mucho que tracemos líneas, siempre vamos a cometer un alto error. Entonces, ¿cómo vamos a detectar ese caso? Bueno, pues este caso, como he dicho antes, suele darse cuando siempre se produce un alto error durante el entrenamiento y no logramos reducir ese error por debajo de cierto umbral. Cambiamos los parámetros, cambiamos la alfa, cambiamos, bueno, pues diferentes los datos y demás, pero siempre cometemos un error bastante alto durante el entrenamiento y no logramos reducirlo. Eso significa que lo que está ocurriendo es que el algoritmo que estamos usando no es adecuado, es decir, tenemos que hacerlo más complejo, tenemos que ir a un algoritmo más complejo, quizá un polinómico, quizá una regresión logística, lo que sea, dependiendo del tipo de problema que tengamos, ¿de acuerdo? Si hablamos de regresión, pues tendríamos que ir a una regresión polinómica. Si estamos en clasificación, quizá tengamos que irnos a una regresión logística o incluso a una máquina vector-soporte o incluso a una red neuronal, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, normalmente se detecta porque hay un alto error durante el entrenamiento y por tanto también se produce un alto error durante las pruebas, o sea, no suele ser para nada normal, ¿vale? Salvo datos que en un momento dado diese la coincidencia, que aquí tuviésemos un alto error y aquí tuviésemos un error bajo, ¿de acuerdo? Normalmente tenemos un error alto en ambos casos, tanto en el entrenamiento como en las pruebas. Entonces, en ese caso, lo que necesitamos es mejorar el aprendizaje. Lo que necesitamos es, como luego ya veremos, realizar una serie de técnicas para que el algoritmo que estamos usando sea mejor y desajuste mejor a los datos. Por otro lado, cuando tenemos una alta varianza, cuando tenemos un sobreajuste, un overfitting, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo podemos detectar frente a este caso? Bueno, pues se detecta como he dicho antes. Se producen bajos errores durante el entrenamiento. Ya habéis visto antes que esa curva que hacía así el subido y bajaba pasaba por encima de cada uno de los ejemplos de entrenamiento, con lo que el error que se cometía prácticamente era nulo, ¿de acuerdo? Entonces, se produce un muy bajo error durante el entrenamiento. En cambio, cuando hacemos las pruebas, se produce un alto error, ¿de acuerdo? Entonces, hay una gran, como bien dice la palabra, varianza entre el entrenamiento y las pruebas. El error cometido durante el entrenamiento y el error cometido durante las pruebas. Entonces, en ese caso, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que conseguir, es que nuestro algoritmo generalice mejor, ¿de acuerdo? En realidad, lo que tenemos que hacer es suavizar esas curvas para que de esa forma nosotros consigamos que las pruebas que hagamos, es decir, cuando le pasemos ejemplos que hasta ahora no hemos visto, o que nuestro algoritmo no ha visto, sea capaz de darnos resultados más ajustados a la realidad, ¿de acuerdo? Según lo que hemos visto hasta ahora, podemos aplicar una serie de soluciones. Es decir, por ahora hemos visto algoritmos de regresión lineal y de regresión polinómica en cuanto a regresión. Y también hemos visto, bueno, pues en cuanto a clasificación, hemos visto una serie de algoritmos de clasificación antes de ver la regresión y luego, pues hemos visto la regresión logística para hacer clasificación, ¿de acuerdo? En ambos casos, podemos aplicar una serie de técnicas, fuera parte de lo que es la regularización, como digo, que es lo que vamos a ver en este vídeo, ¿vale? Que son estos de aquí, es decir, muchas veces, si no nos queremos complicar la vida, podemos aplicar esto de aquí y si no funciona, genial. Yo, de todas formas, os recomiendo que utilicéis esta técnica porque os quita un montón de complejidad, de tiempo y esfuerzo utilizando esto de aquí, pero aún así, que sepáis algo muy importante que diré al final, antes de pasar a lo que es la regularización, ¿de acuerdo? Cuando tenemos un alto vías, lo que podemos hacer, o que deberíamos hacer, es agregar nuevos atributos, ¿vale? Eso podría ser una de las opciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque quizás lo que está pasando es que los datos con los que estamos alimentando a nuestra, bueno, a nuestra inteligencia artificial, no son los más adecuados para el problema que estamos tratando. Entonces, a veces ocurre que resulta que nosotros estamos alimentando con una serie de atributos y esos atributos realmente no son relevantes para la solución del problema. Tenemos que añadirle otro tipo de atributos. Entonces, una de las cosas que podéis hacer es, pues como digo, agregar nuevos atributos. También se puede utilizar atributos más complejos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que podemos utilizar lo que sería un algoritmo, ¿vale? Más complejo, en el cual pasemos, por ejemplo, una regresión lineal a una regresión polinómica, ¿de acuerdo? Aún así, si tenemos una regresión polinómica, por ejemplo, de grado 2 o de grado 3, pues a lo mejor lo tenemos que llevar a grado 4, grado 5, grado 6, lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos que ir probando de forma que según, como decían los vídeos, que estuvimos viendo los vídeos de la regresión lineal y polinómica, sobre todo lo de polinómica, tenemos que ir probando hasta que lleguemos a un punto en el cual aumentar la complejidad, ya nos saque de la zona de vías, pero nos empieza a entrar en la zona de varianza, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros vamos a ir haciendo lo mismo más complejo, iremos reduciendo el vías, pero al mismo tiempo puede ser que llegue un momento que empieza a aparecer varianza. Esto quiere decir que lo que sería el error de entrenamiento sigue bajando, pero el error de pruebas empezaría a subir, ¿de acuerdo? Ya vimos, como digo, en los vídeos introductorios sobre Internet Artificial, o mejor dicho, aprendizaje automático en Machine Learning, al principio de toda esta serie de vídeos, vimos precisamente los gráficos en los cuales se explicaban estas dos cosas también, pero aquí quiero volver a remarcar porque, como digo, estas son las técnicas que se utilizaban hasta ahora y estas son las que vamos a utilizar a partir de ahora, ¿de acuerdo? Por otro lado, si lo que tenemos es una alta varianza, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues, lógicamente, lo que puede pasar son dos cosas. Por un lado, podemos eliminar atributos porque puede ser que estamos metiendo atributos que realmente, como decía antes, no sean relevantes para el problema, pero nos está complicando la cosa y al final no nos está aportando nada, entonces ahí lo que puedes hacer es una reducción de dimensionalidad. Acordaros del vídeo que vimos sobre PCA y reducción de dimensionalidad, muy importante, ¿de acuerdo? Porque así lo que hacemos es que nos quedamos solamente con aquellos atributos que son realmente relevantes, importantes para nuestro problema. Eso lo que hace es que normalmente suaviza esas curvas para evitar que se produzcan, bueno, pues esas vueltas tan grandes como hemos visto al principio, ¿vale? Por otro lado, también lo que puedes hacer es son algoritmos más simples, ¿de acuerdo? Podemos probar con algoritmos más simples. Lo que pasa es que normalmente, me estoy refiriendo al tema cuando tenemos una regresión polinómica, pues en vez de utilizar un grado, por ejemplo, 5 o 4, pues a lo mejor volver a un grado 3 o un grado 2, pero eso muchas veces tampoco soluciona el problema porque quizás los datos son así y entonces necesitan esos grados, por así decirlo, de polinomio para poder solucionar el problema. Entonces, otra de las cosas que podemos hacer si tenemos una alta varianza para poder bajarla es muchas veces obtener más ejemplos, es decir, puede ser que resulte que tengamos pocos ejemplos. Acordaros que nosotros, cuando hemos visto la diapositiva inicial, hemos visto que se producían unas vueltas para arriba y para abajo, pero eso es debido a que teníamos pocos ejemplos. Si nosotros rellenamos con más ejemplos, se va a ver más claramente la curva y entonces, a pesar de tener un polinomio de muy alto grado, siempre va a buscar, ¿vale?, acercarse a los ejemplos que hay y de esa forma las deviaciones, pues, suelen ser menores. Entonces, la moraleja de esto, que es lo que os decía que era interesante que aprendéis en este momento, es que obtener más ejemplos solamente os va a ayudar a bajar la varianza, pero nunca os va a ayudar a bajar el bias. Esto quiere decir que si vuestro algoritmo tiene un alto bias, es decir, tiene un underfitting, tiene un problema de que hay como un umbral a partir del cual no lográis bajar el error, meter más ejemplos, recopilar más ejemplos no os va a ayudar, no os va a ayudar a reducir el bias. Lo que os va a ayudar a reducir, a obtener más ejemplos, es la varianza. O sea, primero tenéis que conseguir el algoritmo, ¿vale?, que con los ejemplos que tenéis ya producen pocos errores, porque eso quiere decir que estáis con el algoritmo correcto. Otra cosa es que cuando en ese algoritmo se produce una alta varianza, para poder reducir esa varianza, ahí sí que os interesa obtener más ejemplos, ¿de acuerdo?, porque cuanto más ejemplos tengáis, menor será la varianza, ¿de acuerdo? Normalmente, cuando tenemos, por ejemplo, lo habréis visto, sobre todo en redes neuronales por ahí, cuando tenemos una red neuronal, normalmente el problema no suele ser el bias, porque muchas veces lo que haces es que la red neuronal lo hace lo suficientemente grande como para que se ajuste realmente a los ejemplos de entrenamiento, y normalmente el error que se comete suele ser bajo. El problema con las redes neuronales hoy en día, todavía hoy en día, aunque tradicionalmente era un error, o sea, era un problema mayor, es que tenían una alta varianza. Por eso, en la llegada del Big Data, ¿de acuerdo?, de la llegada de grandes cantidades de datos, ha reducido, o sea, mejorado el rendimiento de las redes neuronales porque ha reducido la varianza, ¿de acuerdo? Entonces, obtener más ejemplos cuando tenemos un problema de alto vías es un error, ¿de acuerdo? Hay que obtener más ejemplos solamente cuando ya tengamos un algoritmo que tenga un bajo error de entrenamiento, pero un alto error de pruebas, ¿de acuerdo? Entonces, como alternativa a esas técnicas, como digo, que son más manuales, que son más artesanas, y del cual tenemos que estar probando y probando y probando, se desarrolló una serie de técnicas matemáticas, entre ellas, una bastante simple y al mismo tiempo importante, que se llama regularización. Básicamente, lo que se pretende con la regularización, así, a modo introductorio y con palabras llanas, es que lo que intenta es modificar la función coste para penalizar el exceso de atributos, suavizando la curva que se genera, ¿de acuerdo? Esto quiere decir que lo que vamos a hacer, como ya más o menos podéis intuir, es que a la función coste que tenemos hasta este momento, es decir, las funciones costes que hemos visto en la regresión lineal polinómica y en la logística, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a modificar su función coste de alguna forma para que no haya un exceso de atributos, o mejor dicho, que en un momento dado, lo que hacemos es premiamos a los atributos que realmente son importantes y penalizamos a los que no nos aportan gran cosa, ¿de acuerdo? Esto lo que hace es suavizar la curva, de forma que en vez de tener esas vueltas para arriba y para abajo, como hemos visto, pues forzamos a que la curva sea más suave, ¿de acuerdo? Tengo que deciros que, bueno, ahora vamos a ver las matemáticas de este tema, pero de todas formas vamos a suponer, ¿de acuerdo? Que lo que estamos trabajando son con la regresión polinómica, ¿de acuerdo? De momento con la polinómica. ¿Por qué no con la línea? Bueno, pues porque la línea realmente son líneas, o sea, simplificar más eso, realmente casi que no se puede hacer, ¿de acuerdo? O sea, vamos a suponer que lo que estamos haciendo es con la regresión polinómica. Y luego, al final, veremos cómo se aplica la regularización a la regresión logística, ¿de acuerdo? Que ya veréis que es muy sencillo. Si se entiende la regularización en la polinómica, en la logística, es igual, o prácticamente igual de sencillo. Entonces, vamos a empezar a suponer eso, que tenemos un algoritmo en el cual lo que hace es definir un polinomio, por lo que se genera una serie de curvas, pero, igual que veíamos en el ejemplo inicial, algo está pasando raro y se están produciendo unas vueltas muy grandes, lo que nos produce que tengamos una alta varianza, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a entrar en materia. En realidad, nosotros, lo que vamos a hacer, como decía, era cambiar la función coste. Recordad de vídeos anteriores, de todos los vídeos que hemos visto sobre regresión, ¿de acuerdo? Tanto lineal como polinómica, como de logística, que teníamos una función coste que, básicamente, si utilizábamos el error cuadrático medio, era esta, ¿de acuerdo? Esta era la función coste que teníamos en el caso, sobre todo de la polinómica, pero también de la lineal, ¿de acuerdo? Luego ya vimos que en la logística, por las características propias del problema que atacaba, pues utilizamos la función pérdida, ¿de acuerdo? Pero, bueno, de momento, como digo, estamos en la polinómica, pues vamos a suponer que utilizamos el error cuadrático medio, que, básicamente, era, cogía la salida, cada una de las salidas, ¿vale? Que cada ejemplo que le pasamos nos va a dar una salida, esto nos va a dar esta función. Esa salida es la curva azul que veíamos nosotros en el vídeo anterior, ¿vale? Esto de aquí, este es el problema que teníamos, y esta es la salida real que tendría que haber, ¿de acuerdo? Entonces, coge la diferencia, ¿vale? Lo eleva al cuadrado, y lo suma para todos los ejemplos, se lo hace con todos los ejemplos, lo suma para todos los ejemplos, y luego lo divide por 2m, ¿de acuerdo? Ya dijimos, ya explicamos esta función, porque era así en los vídeos de regresión lineal, entonces, si no os acordáis bien, pues os recomiendo que os lo olvidéis. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues, básicamente, le vamos a meter, pues, un nuevo término, ¿de acuerdo? Que es este de aquí, que, como veréis, lo que permite es penalizar el hecho de que los parámetros tengan valores demasiado altos, ¿de acuerdo? Esto, ¿qué es lo que consigue? Lo que se consigue es que, si un parámetro no es demasiado importante, siempre va a tener un valor relativamente bajo, porque todos los parámetros van a intentar tener valores bajos. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a minimizar son los valores de los parámetros. Entonces, por cada parámetro que metamos aquí, lo que vamos a hacer es que, si imaginaros que aquí metemos un valor, y lo elevamos al cuadrado, que es lo que estamos haciendo, pues, subir un poquito un valor, hace que esta función, ¿vale?, aumente su valor bastante, porque, daros cuenta, que lo que estamos añadiendo es la suma de un montón de parámetros, con lo que si ese parámetro alcanza valores muy altos, pues, entonces, estamos subiendo el resultado de aquí bastante, ¿de acuerdo? Entonces, para evitar eso, vamos a mantener todo lo bajo, todo lo más bajo posible, los valores de los parámetros. Si un atributo no aporta gran cosa a nuestro problema, lo que va a intentar nuestro algoritmo de minimización, ¿vale?, del descenso de variante que decíamos en los vídeos anteriores, es que esto sea lo más cercano a cero posible, ¿de acuerdo? Cada uno de los parámetros sea lo más cercano a cero posible, salvo de aquellos parámetros que realmente sí sean relevantes. En ese caso, los subirá, pero los subirá solamente lo justo. ¿Qué se consigue con eso? ¿Qué se consigue con esto? Pues, se consigue pasar de esto a esto, ¿de acuerdo? Aunque la curva, a lo mejor, no es tan perfecta, a lo mejor hay pequeñas vueltas aquí, ¿de acuerdo? Pero, básicamente, lo que se consigue es suavizar la curva, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer, ya entrando un poco en detalle de lo que está haciendo aquí, lo que vamos a hacer es añadir un término que es simplemente escoger todos los parámetros que tenemos, elevarlos al cuadrado y sumarlos, ¿de acuerdo? Para cada uno de los atributos. Daros cuenta que aquí estamos, la J va desde 1 hasta N. N era el número de atributos, recordad, mientras que M era el número de ejemplos. O sea, aquí estamos sumando ejemplos porque estamos sacando la salida de cada ejemplo, comparándola con la salida real, restándola, elevándola al cuadrado y lo hacemos por cada ejemplo. Una vez que lo hemos hecho, ahora lo que tenemos que hacer es sumarle, ¿vale?, el sumatorio, o sea, la suma de los valores de cada uno de los parámetros que hayamos... O sea, estos parámetros van a estar aquí dentro. Recordad que esta función de aquí, en definitiva, luego lo que vamos a sustituirla es por nuestro polinomio, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros aquí cogemos y sumamos cada uno de los valores que hayamos determinado aquí, que tenga aquí esta función, lo sumamos, pero cada uno de ellos al cuadrado. Lo sumamos todos y luego lo multiplicamos por un hiperparámetro lambda, ¿de acuerdo? Igual que teníamos alfa, recordad que era alfa en la tasa de aprendizaje, pero vamos a introducir uno lambda que luego nos va a permitir, bueno, pues darle más importancia o menos importancia a esto. Casi siempre los hiperparámetros dentro del mundo del Machine Learning, lo que se utilizan es para darle más o menos importancia. Recordad, la tasa de aprendizaje, pues, se ajustaba para que el descenso de gradiente fuese más rápido o menos rápido y de esa forma poder ajustar mejor lo que es llegar a ese mínimo, ¿de acuerdo? En este caso, lo que vamos a hacer es que, como estamos aplicando una regularización, pues, ¿cuánto vamos a aplicar? ¿Mucho o poco? Pues eso se utiliza mediante este parámetro lambda. Como siempre, estos parámetros están entre 0 y 1, aunque no lo he puesto, pero normalmente entre 0 y 1. Luego ya veremos, bueno, qué importancia tiene el valor que tenga ese lambda y cómo afecta, ¿de acuerdo? El lambda incluso puede tener parámetros superiores a 1, ¿de acuerdo? Pero no es normal, ¿vale? Salvo que se quiera ciertas exageraciones, no es normal, ya veremos, ¿de acuerdo? Entonces, como digo aquí, lo que se pretende con la regularización es penalizar valores altos de los parámetros, parámetros cita, ¿de acuerdo? Que van desde el 1 hasta el n. Y el 1 lo he puesto en rojo, no sé si se ve, porque alguien podría estar diciendo, pero espera, los parámetros no iban desde el 0, o sea, es decir, teníamos n atributos, pero los parámetros, recordad que había un cita sub 0, ¿vale? Que iba asociado a un valor en las entradas, se ampliaban, recordad la matriz de atributos de entrada, se ampliaba con un 1, porque de esa forma luego, a la hora de generar el polinomio, era más sencillo mediante la vectorización y la multiplicación de vectores, matrices y demás, que hemos visto en vídeos anteriores. Entonces, me diría alguien, bueno, pues el cita sub 0 queda fuera, y efectivamente queda fuera, es decir, yo he visto autores que te dicen que si lo incluyes, o sea, si aquí haces j igual a 0 hasta n, no hay una gran diferencia. Lo que ocurre es que en casi todos los sitios, ¿vale?, pues lo hacen así, entonces, para que no quede raro, ¿vale?, que el palo les diga, no, no, da igual, lo podéis hacer y demás. Yo he querido ser clásico en esto, ¿de acuerdo?, ser precavido, y mostrarlo como se muestra en casi todos los sitios. Ahora sí, tengo que, bueno, pues advertiros que, según he estado investigando, según he estado viendo, gente que se ha dedicado a esto durante bastante tiempo, dicen que no pasa nada si aquí haces la suma desde 0 hasta n, y te olvidas para el caso, o sea, este, como quien dice, especial del cita sub 0, ¿de acuerdo? Entonces, de momento, vamos a ser clásicos, como digo, vamos a ir desde el 1 hasta el n, desde el 1 hasta el n, ¿de acuerdo? Esto, lo que va a provocar, como digo, es mantener el coste bajo, ¿vale?, eliminando los atributos menos relevantes. Como digo, lo que va a hacer es que, como tiene que mantener el valor este j lo más bajo posible, pues si en esta función resulta que estos valores son muy altos, ¿vale?, imaginamos que cada uno de los parámetros valiese 1000, pues 1000 al cuadrado son un millón. Entonces, si tenemos 20 parámetros, pues sería 20 veces un millón, con lo que sería 20 millones, ¿de acuerdo? En cambio, si cada parámetro valiese 1, pues 1 al cuadrado es 1, por 20, pues son 20. Entonces, la diferencia entre que esta salida, a esta salida se le añada 20, o a esta salida se le añada 20 millones, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a intentar que todos estos parámetros sean los más bajos posibles. Hasta tal punto que si ciertos atributos, o sea, si ciertos, dentro del polinomio, ciertos términos del polinomio, pues no son relativamente, bueno, pues importantes, pues los va a mantener, pues lo más cercano posible al cero, incluso cero, para que excluirlos, y de esa forma el coste que aquí nos devuelva sea lo más pequeño posible, ¿de acuerdo? Antes de seguir con la técnica de regularización, vamos a ver qué ocurre con los valores de lambda, y para ello vamos a exagerar sus valores, ¿vale? Que pueden ir, como he dicho, desde cero hasta valores muy grandes, los normales que sean entre cero y uno, o incluso valores muy cercanos o ronden alrededor de cero, pero que si le aplicamos valores muy grandes, vamos a ver también qué ocurre, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado, vamos a suponer que lambda fuese cero. ¿Qué ocurre cuando lambda es cero? Pues como ya podéis imaginar, cuando lambda es igual a cero, lo que ocurre es que se anula esto de aquí, ¿de acuerdo? Porque cero por algo es cero, entonces esto se anularía, y la función que acabamos de ver se transforma de nuevo en la función del error cuadrántico medio que estuvimos viendo hasta hace poco en la parte de regresión polinómica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurriría aquí? Lo que ocurriría aquí es que, imaginaros que tenemos aquello de que las vueltas van para arriba y para abajo, como estamos sin aplicar nada de regularización, pues tendríamos, como bien veíamos en la deposición anterior, pues que se ajustarían demasiado nuestro algoritmo, nuestro polinomio, se ajustarían demasiado los ejemplos y estaríamos en la zona de overfitting, ¿de acuerdo? Entonces, cuanto más nos acerquemos a cero, más vamos a ir hacia la zona de alta varianza, ¿vale? El de overfitting, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos aplicando poca regularización. Entonces, si esto de aquí lo llevamos al extremo, como hemos dicho, y lo anulamos, pues es como si lo aplicásemos para nada regularización y lo que tendríamos, pues sería un algoritmo que se ajustaría mucho a nuestros datos, pero que luego, a la hora de pasar de nuevos ejemplos, pues fallaría estrepitosamente, ¿de acuerdo? ¿Cuándo lo podemos utilizar? ¿Cuándo tenemos que hacer que el lambda bajarlo, ¿no? ¿Cuándo tenemos que bajarlo? ¿Cuándo tenemos que moverlo hacia cero? Pues lo tenemos que hacer cuando tengamos un alto vías. Porque normalmente, el vías y la varianza, ¿vale? El overfitting y el underfitting, suelen ser como una balanza, ¿de acuerdo? Cuando aumenta uno, disminuye el otro y al revés, ¿de acuerdo? Entonces, cuando veamos que tenemos un alto vías, una de las cosas que podemos hacer es, como digo, disminuir lambda. Esto lo que va a hacer es que nuestro polinomio se va a ajustar mejor a los datos y de esa forma el error que tengamos de entrenamiento va a disminuir, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, le daremos un valor a lambda y vemos qué es lo que ocurre. ¿Que tenemos un alto vías? Pues entonces, reducimos el valor de lambda, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa en el caso contrario? Que tengamos una alta varianza. Entonces, en ese caso, lo que tenemos que mover es lambda hacia el lado contrario. Tenemos que aumentarlo, ¿vale? ¿Qué pasa en el caso extremo de que lambda llegase por prácticamente infinitos? Es decir, que tuviera valores muy, muy, muy grandes. Pues lo que pasaría es que estabamos aplicando mucha regularización. ¿Y qué significa eso? Pues lo que decía antes. Imaginaros que este valor de aquí fuese muy grande, ¿vale? Para que esto fuese un valor mínimo, para que esto se mantuviese en un valor mínimo, esto de aquí tendría que ser prácticamente cero. ¿Por qué? Porque si estos fuesen ceros, pues cero por lo que sea es cero y de esa forma volvemos a tener valores muy pequeños. Imaginaros, por un lado, que tenemos parámetros que valen mil, ¿de acuerdo? Mil cada uno. Mil, 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 mil. ¿Qué ocurre? Que mil al cuadrado son un millón. Imaginemos que tenemos 20 parámetros, pues serían 20 millones, ¿de acuerdo? En cambio, imaginaros que tenemos aquí un parámetro que valese 1, ¿de acuerdo? 1 al cuadrado es 1, ¿vale? 1, 1, 1, 1, bueno, pues serían 20, 20, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros la diferencia entre sumar 20 a sumar 20 millones, ¿de acuerdo? Entonces, para evitar precisamente que esto se dispare, es decir, que el error este se dispare, lo que va a intentar el algoritmo, el descenso de gradiente, lo veremos luego, es que estos valores de aquí sean lo más pequeños posibles. En el caso extremo de que se hagan valores, como digo, muy grandes, estos valores de aquí prácticamente serán cero. ¿Qué ocurrirá en ese caso? Bueno, pues aquí tenemos nuestra, un ejemplo de nuestra función polinómica, en el cual tenemos una serie de parámetros, cita sub 0, cita sub 1, cita sub 2, cita sub 3, cita sub 4, los que sean, ¿de acuerdo? Y una serie de atributos. En este caso tenemos dos atributos, x sub 1 y x sub 2, que aquí los tenemos de forma lineal, es decir, elevados solamente a 1, pero aquí los tenemos elevados al cuadrado, ¿de acuerdo? De esta forma, pues se generaría una curva, como decíamos antes, y en un momento de apuesto los puntos espérsicos, porque para que se produzca el overfitting, estas curvas para arriba y para abajo, en realidad tendríamos que tener un montón de parámetros con las x1 y x2 elevados a potencias más grandes, ¿vale? Entonces, en ese caso, lo que va a ocurrir es que, como digo, estos citas los van a llevar lo más próximos a cero o cero. En el caso extremo de que fuesen cero, lo que ocurriría es que se anularían todos los parámetros que tienen al lado un atributo x, ¿de acuerdo? Quedando solamente el parámetro cita sub cero, ¿de acuerdo? Y eso es lo que he puesto aquí, es decir, si lambda tiene infinito, lo que ocurre es que los parámetros cita desde 1 hasta n, desde 1 hasta lo que sea, ¿vale? Excluyendo el cero, como decíamos antes, pues el valor que saldría, bueno, tendría cero, entonces el valor que saldría de h sub cita de x sería cita sub cero, quedaría solamente este, porque todos estos quedarían anulados, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que significaría eso? Lo que significaría eso es que nos hemos ido al extremo, es decir, teníamos un polinomio que formaba curvas, y además muchas, o sea, unas curvas muy exageradas, y ahora resulta que lo que tenemos es una única línea, porque esto es la ecuación de una línea, además es una línea muy especial, porque da igual el valor de entrada que le metamos, que siempre nos devuelve el mismo valor de salida, y es lo que hemos dibujado aquí, es decir, da igual el valor de entrada que pongamos, ¿vale? Cualquier valor de entrada siempre nos va a devolver la misma salida, cita sub cero. ¿Qué pasaría si aquí, en vez de j igual a 1, hubiéramos puesto desde cero hasta n? Pues lo que hubiera pasado es que también hubiera sido cero, se hubiera anulado, aquí tendríamos cero, y esta línea se dibujaría aquí, en la línea horizontal donde h sub cita de x sería cero, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, tampoco hay excesiva diferencia, lo que se gana con esto es que esta línea siempre, cuando llegamos al caso extremo, se está dibujando en la zona media, ¿vale? Si los datos van más o menos desde aquí hasta aquí, pues más o menos en su zona media, con lo que, bueno, más o menos siempre la línea va a estar en una zona, pues, lógica, ¿de acuerdo? Mientras que si no ponemos el, aquí, metemos el cero, lo que ocurriría es que esta línea se iría aquí, aquí a la zona de la horizontal, ¿vale? De lo que es la ordenada, ¿vale? Lo que sería aquí el valor de salida cero, entonces se dibujaría justo encima de esta otra línea, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, si nosotros lo que tenemos es una alta varianza, entonces lo que nos conviene es suavizar la curva. Para eso aplicamos regularización, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer, lo que yo recomiendo, es que tengáis una lambda que sea lo más cercana a cero posible, ¿de acuerdo? Incluso poder, no voy a decir cero, pero muy cercana a cero. De esa forma, lo que vais a provocar es bajar el vías. Una vez que hayáis bajado el vías, ¿vale? Probáis a ver si tenéis alta varianza. ¿Que tenéis alta varianza? Pues entonces lo que tenéis que ir haciendo es subiendo el lambda. Poquito a poco, para que de esa forma se reduzca la varianza, hasta que lleguéis a un equilibrio entre el vías y la varianza, ¿de acuerdo? Entonces llegará un momento en el que más o menos, pues sí, el error que cometéis en el entrenamiento será mayor, ¿de acuerdo? Pero, a cambio, pues estáis ganando el hecho de que va a generalizar mejor, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, primero el lambda lo más pequeño posible y, por ejemplo, luego lo multiplicáis por 2 o por 3, ¿vale? Y lo probáis de nuevo. Lo multiplicáis otra vez por 2 o por 3 o por 4 y lo probáis de nuevo, dependiendo de los números que estéis manejando. Esto ya lo vimos cuando la tasa de aprendizaje, vimos algo parecido, pero al revés. La tasa de aprendizaje decía, primero probar con un 1, me parece que era, si no me equivoco, y luego vais dividiendo entre 2 o 3 o 4, en especial puede ser 3, ¿vale? Es un número muy común. Vais dividiendo entre 3, dividiendo entre 3, dividiendo entre 3 y de esa forma vais probando hasta que, como digo, se equilibra el tema del vías y la varianza. En ese momento, pues se formará aquí una curva, ¿de acuerdo? Que quizás a lo mejor tenga algunas vueltas así y demás, debido a que tenemos un polinomio de alto grado, aunque este es cuadrático, este no es muy grande, pero bueno, como digo, tendríamos que tener aquí muchos matatos. Entonces, bueno, pues se produciría mucho más términos, perdón, de potencias más elevadas. Entonces, aquí se formaría una curva, ¿vale? Y se ajustaría lo mejor posible a nuestros datos, pero sin caer ni en el lado del alto vías, ni en el lado de la alta varianza, ¿de acuerdo? Pues bien, si hemos modificado nuestra función coste, ahora tenemos que ver cómo afecta eso a nuestro descenso del gradiente. Vamos a, primero, hacerlo en lo que sería la reversión polinómica, pero luego lo veremos en la reversión logística, ¿de acuerdo? Como digo, hasta ahora teníamos esto de aquí, que es nuestra función de coste, ¿de acuerdo? Esto es lo que acabamos de ver. Esta es la que teníamos hasta ahora, y le hemos añadido esta parte de aquí. Esto mismo de aquí lo podemos escribir, ¿vale? Aplicando matemáticas básicas, introduciendo este un medio dentro, ¿de acuerdo? De forma que vamos a multiplicar esta parte de aquí por un medio, y esta parte de aquí por un medio, ¿vale? O sea, que no he hecho ninguna cosa excesivamente rara, simplemente introducir un medio dentro. ¿Por qué lo introduzco dentro? Porque como vamos a tomar derivadas, como ya podéis imaginar, recordad que cuando hicimos las derivadas, en el vídeo de la regresión lineal estuvimos haciendo estas derivadas, ¿vale? Pues este 2 luego, cuando hacemos las derivadas, se iba con este un medio, que es lo que nos convenía, ¿de acuerdo? Entonces, por eso digo que lo introduzco dentro, para que de esta forma veamos qué es lo que ocurre con esta parte de aquí. Porque esta parte de aquí, como he dicho ya, hicimos las derivadas en su día, en el vídeo de regresión lineal, ¿de acuerdo? Como sabéis, la derivada de una suma es la suma de derivadas. Es decir, si esto ya lo tenemos calculado, ya sabemos cómo es, pues lo único que tenemos que calcular es esta derivada y añadirlo a lo que veremos hasta ahora. Recordad que como tenemos más de una variable, ¿vale? Tenemos un montón de parámetros, pues tenemos que hacer derivadas parciales. De hecho, este símbolo de aquí, el parcial, ¿de acuerdo? El de derivada parcial, es una D latina, pues es una delta griega, ¿de acuerdo? Pero no hay ninguna diferencia. Lo que estamos haciendo aquí es, viendo cómo se deriva este sumatorio de aquí, ¿vale? Con respecto a cada uno de los parámetros. ¿Qué ocurriría para un parámetro en concreto, que lo he llamado K, ¿vale? Pero podría ser el 0, bueno, el 0 no, perdón, el 0, tened en cuenta que esto va de 1 hasta N, ¿vale? Puede ser el 1, el 2, el 3, el que sea, hasta, si tenemos 20, el de 20, ¿de acuerdo? Por lo que pasaría, es que esto de aquí, en realidad es una suma, una suma de un montón de cuadrados. Pero estos parámetros de aquí, en realidad, el único que nos interesa, es el que sea igual a K, ¿vale? Porque el resto, van a ser todos, la derivada va a ser igual a 0. ¿Por qué va a ser igual a 0? Porque resulta que ese parámetro no interviene para nada. O sea, este cita sub K, por ejemplo, si K fuese igual a 3, ¿vale? Pues en cita sub 3, pues aquí, en el cita sub 1, por ejemplo, pues como no interviene, pues su derivada es 0. En el cita sub 2, como no interviene, su derivada sería 0. ¿Qué pasa en el cita sub 3? Que ahí sí que se aplicaría la derivada. ¿Cuál le ha derivado una potencia? Ya lo hemos visto otras veces. Entonces, se resta 1 aquí, se pasa para adelante, ¿vale? Y se multiplica por lo que tenemos, ¿vale? Entonces, en ese caso, como digo, este 2 pasa aquí, 2 menos 1 es 1, con lo que no se pone, ¿vale? Entonces nos quedaría 2 cita sub K, ¿vale? Estamos en el caso K, ¿vale? Y el lambda existiría. Este sumatorio, como digo, en realidad lo asumo un montón de términos. Entonces, se pondría aquí lambda y tendríamos el 1 medio, ¿vale? Y el 1 medio lo tiene genial para eliminar este 2, ¿vale? Porque ya como podéis imaginar, este 2 se va con este 1 medio y lo que nos quedaría solamente sea lambda cita sub K. Para el resto, para el 4, el 5, el 6 y demás, seguirían siendo 0 porque no intervienen, ¿vale? Eso ocurriría con cada uno de ellos. Entonces, para cada uno de ellos, la derivada que vamos a obtener, como digo, la derivada para K, ¿vale? Va a ser algo tan sencillo como lambda por cita sub K, ¿de acuerdo? Si es 3, por lambda por cita sub 3. Si es 4, lambda por cita sub 4. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, la derivada se simplifica mucho, aunque estas fórmulas parecen muy complejas y demás, pero en definitiva son geniales porque luego cuando operamos sobre ellas, pues nos da los resultados muy sencillos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues recordar que teníamos que modificar lo que era la actualización de parámetros, ¿de acuerdo? Esta es la que teníamos hasta ahora, ¿vale? Esta es la que teníamos hasta ahora, que era que a cada parámetro había que restarle alfa, que es la tasa de aprendizaje, por 1 partido de m del sumatorio desde i igual a 1 hasta m de la diferencia de la salida real, perdón, la salida que hemos obtenido nosotros de nuestra función, menos la real, y eso se multiplicaba por la derivada de esta parte de aquí, que ya vimos en su día, en el vídeo, que era el propio valor de la entrada, ¿vale? x sub j para ese ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que teníamos hasta ahora, como para j igual a 0, para cita sub 0, hemos dicho que no vamos a ir incluyendo dentro de la organización, pues se mantiene, es decir, cuando j es igual a 0, ¿vale? Cita sub, aquí he puesto j, pero podría haber puesto 0, ¿vale? Se actualiza con, pues cambiando estas j, esta j y esta j por 0, ¿de acuerdo? Y de esa forma, pues todo quedaría tal como hemos visto hasta este momento. ¿Qué ocurriría cuando la j es mayor que 0? Pues en ese caso, lo que ocurre, es que nosotros tenemos que incluir esto que acabamos de ver aquí, lo tenemos que incluir, ¿vale? O sea, si os dais cuenta, lo he puesto en rojo, espero que se vea, si no, siempre en los comentarios, recordad que dejo el enlace al pdf para que lo podáis descargar, esto de aquí, para acá, es exactamente lo mismo que está aquí, o sea, es exactamente lo mismo. Lo único que hemos hecho, es añadir el lambda sub cita, de cita, lambda por cita sub j, ¿de acuerdo? Entonces, añadiendo eso, ¿vale? que lo que hemos calculado aquí, ya lo tendríamos, o sea, que tampoco es tan complicado, simplemente lo que tenemos hasta ahora, pues antes de hacer esto de aquí, de 1 partido por m y el alfa, bueno, pues tenemos que sumarles. Pero, si sabéis un poquito de matemáticas, ¿vale? y reordenamos un poco esto, no lo he puesto porque, creo que en definitiva, se entiende, y si no, lo hacéis vuestros cálculos, y veréis que no es tan complejo, lo único que pasa es que tenéis que hacer una serie de pasos, pues, podemos pasar de esto, a esto de aquí, ¿de acuerdo? y lo que nos damos cuenta es que esta parte de aquí es lo que teníamos ya, o sea, esto de aquí sigue siendo esto de aquí, ¿de acuerdo? Lo que ha cambiado es que ahora este, cita sub j, ¿vale? tiene como un modificador, tiene como un valor por el cual se le está multiplicando, y ese valor es 1 menos alfa por lambda partido por m, ¿vale? Normalmente, esto de aquí da un valor inferior a 1, ¿vale? que suele estar entre 0 y 1, eso significa que lo que estamos haciendo es que no solamente a cita sub j le estamos restando algo para que como ya sabéis en el descenso de variante lo llevemos hacia el mínimo, sino que además al valor de cita sub j lo estamos multiplicando por algo que está entre 0 y 1, eso quiere decir que lo estamos reduciendo, lo estamos llevando al valor mínimo de cita sub j, que es lo que decíamos antes, si aplicamos un lambda muy grande, lo que hacemos es que la reducción será mayor, ¿vale? ¿para qué? para que esto al término de aquí lo que está haciendo es tirando de los valores de cita sub j para que no se disparen, para que no sean demasiado grandes, ¿de acuerdo? Mientras que esta parte de aquí lo que hace es llevarnos hacia el mínimo, ese mínimo absoluto que estuvimos viendo en los algoritmos de reversión lineal para llevarnos pues a la zona y en la cual el coste que tenemos es mínimo, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, esto, aunque parecen fórmulas muy complejas, creo que así se puede entender bastante bien, esto ya lo vimos en su momento, en los vídeos, esto de aquí, aunque parece algo muy complejo, 1 menos alfa por lambda partido por m, ya os digo yo que al final esto de aquí lo que va a dar un valor entre 0 y 1 con lo que va a provocar que aquí el cita sub j, como digo, pues se mantenga, o sea, no crezca demasiado sino que se mantenga bajo o lo más bajo posible para que de esa forma al minimizar esta función pues esto tenga un valor lo más mínimo posible y así lo que estamos haciendo es aplicando la regularización al descenso de gradiente, ¿de acuerdo? Alguno podría pensar que si llevamos todo que acabamos de ver de la regresión polinómica a la regresión logística, bueno, pues las cosas se pueden complicar en exceso, ¿no? que podría ser muy complejo, que podría ser muy difícil, pues nada, vamos, más lejos de la realidad. En realidad ya estuvimos viendo que en los vídeos anteriores sobre regresión logística, pues a pesar de que teníamos funciones muy diferentes, ¿no? en el cual nuestra función de salida utilizábamos la sigmoidea, ¿vale? De acuerdo, que es esta de aquí, donde nuestra función coste, la sustituimos por, bueno, le cambiábamos una parte, una parte importante en vez de utilizar el error cuadrático medio, el medio, perdón, lo que vamos a utilizar era, bueno, pues la función pérdida, de acuerdo, que es esta de aquí, ya os estuve viendo los vídeos anteriores, bueno, pues esa misma función vamos a modificarla igual que hemos hecho justo con la otra, ¿vale? Recordad que aquí nosotros antes teníamos 1 partido de 2m, ahora no tenemos ese 1 partido por 2m, entonces ese 1 partido de 2 lo hemos tenido que incluir directamente aquí, ¿vale? Antes teníamos solamente lambda por el sumatorio, ahora tenemos lambda partido por 2, debido, como digo, a que cuando nosotros utilizamos esta función de coste, utilizando la función pérdida para la región logística, ¿vale? Pues ya ese 1 medio desaparecía, entonces ahora lo introducimos como ya os podéis intuir para que cuando nosotros hacemos la derivada se vaya a creer un 1 medio y tengamos justo lo de antes, ¿de acuerdo? Entonces, para el caso de j igual a 0, lo mismo que antes, exactamente lo mismo, porque lo único que hay diferencia, como decíamos, cuando vimos los vídeos de regresión logística, es que esto de aquí, en vez de ser un polinomio, ¿vale? O una función que era una línea, ¿vale? Pues lo que teníamos era esta de aquí, ¿de acuerdo? Esa es la gran diferencia, pero por lo demás, como decíamos, era exactamente lo mismo. Como eso es lo mismo, esto es lo mismo que acabamos de ver. Ya hemos visto que la derivada de esto, ¿vale? Nada más que depende de la cita con la que estemos trabajando. Este 2 se va con este 1 medio y solamente queda la lambda más la cita con la que estemos tratando, que es esto de aquí, lo acabamos de ver. Entonces, como digo, es exactamente lo mismo. Solamente, vuelvo a remarcar, esta parte de aquí no es el polinomio que hemos visto antes, sino que es este de aquí, que es la función sigmoida, ¿de acuerdo? Y, de nuevo, esto se puede poner exactamente igual a lo que hemos visto al final de la diapositiva anterior. O sea, que esta es la parte que veamos hasta ahora y esta es la parte, como hemos dicho, nueva, que esto va a estar en un valor entre 0 y 1, va a tirar del parámetro hacia abajo, ¿de acuerdo? para mantenerlo lo más pequeño posible y, como veis, una vez que hemos visto la regularización en la polinomio y la polinomio llevarlo a la parte de regresión logística es así de sencillo, ¿vale? Más adelante, cuando veamos las redes neuronales, veremos que existen ciertas técnicas también parecidas a la de la regularización, pero, bueno, pues se probaron y demás y al final se utilizaron, hoy en día se utilizan otras, como el drop-out de algunas veces que ya veremos más adelante, ¿de acuerdo? que se han visto que son más sencillas y que son incluso más efectivas, ¿de acuerdo? Pero de momento si lo que utilizamos es regresión, pues lo que os recomiendo es que utilicéis regularización, ¿de acuerdo? Utilizadlo, porque de esa forma vais a poder jugar y, sobre todo, cuando tenéis regresión polinómica, porque si tenéis regresión lineal, no tenéis que utilizar regularización porque no tenéis que regularizar nada, es una línea, es una línea, no hay más, ¿de acuerdo? Pero cuando tenéis regresión polinómica, pues entonces os lo recomiendo y cuando utilicéis para hacer clasificación y utilicéis la regresión logística, pues también os lo recomiendo, ¿de acuerdo? Para que de esa forma los resultados sean mejores, ¿de acuerdo? Para terminar, estuvimos viendo cuando las regresiones logísticas y polinómicas, estuvimos viendo que había una forma de calcular directamente los parámetros mediante una técnica de, bueno, pues de analítica matemática, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hacíamos? Bueno, pues no voy a explicar de nuevo por qué se hacía exactamente esto, lo vimos en el vídeo aquel, lo que tenemos que hacer es introducir la regularización dentro de esta fórmula que ya vimos. Esta fórmula que vimos era los valores de X transpuestos por la matriz, o sea, estos siempre son matrices, estas operaciones son matrices, ¿vale? La transpuesta de X por X, esto lo convertía en una matriz cuadrada, como ya era cuadrada podíamos hacer su inversa, a veces existía, a veces no, teníamos que tener cuidado, si existía, pues entonces lo que hacíamos es multiplicarlo por la transpuesta de X y luego multiplicarlo por la matriz de resultados I y eso nos daba directamente la matriz de parámetros cita, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que a veces pasaba pues que eran demasiados datos, hacer la inversa era muy costoso, a veces ocurre, bueno, pues que no existía la inversa, entonces teníamos una serie de problemas. ¿Cómo introducimos la regularización aquí? Bueno, pues introducir la regularización es tan sencillo como añadir una matriz que vamos a llamar R aquí dentro, ¿vale? O sea, una vez que hemos hecho la transpuesta de X y la multiplicamos por X, esto es una matriz cuadrada, pues ahora le sumamos otra matriz cuadrada con las mismas dimensiones que os voy a explicar ahora cómo es, ¿de acuerdo? Y lo curioso es que ahora al sumarle esto, entonces ahora sí, siempre esto de aquí dentro es invertible, es decir, siempre vamos a poder invertir esto de aquí, ¿de acuerdo? Entonces ya no tenemos ese problema, o sea, que la regularización no solamente nos ayuda a mejorar el rendimiento de nuestro algoritmo, sino que además ahora nos quita de problemas si utilizamos esta técnica, ¿vale? analítica, matemática para calcular directamente las citas en vez de utilizar nuestro algoritmo de, bueno, lo que hemos visto hasta ahora que son aproximaciones sucesivas mediante el descenso de gradiente, ¿de acuerdo? ¿Cómo se construye esta matriz R? Bueno, pues que es muy sencillo, es difícil de escribir, por así decir, ocupa mucho espacio, pero es muy sencillo. Lo que hacemos es que cogemos una matriz identidad del tamaño, como digo, de si la matriz X tiene las dimensiones que tenga, pues entonces hacemos una matriz que sea exactamente, me refiero a la matriz de la transpuesta de X por X, ¿vale? Es decir, cuando multiplicamos a una matriz cuadrada y entonces de esa forma tenemos que hacer una matriz que sea del mismo tamaño. Es una matriz de identidad, ¿vale? Tiene unos en toda su diagonal, el resto son ceros, pero el primer uno, ¿vale? Por aquello de que el cita sub cero hay que excluirlo, ¿vale? También va a ser cero, ¿de acuerdo? Si no lo excluís, pues sería la matriz de identidad directamente, ¿vale? La matriz de identidad, pero si lo excluís, que en principio lo estamos excluyendo, pues valdría cero, ¿vale? Esa matriz se la multiplica por lambda, ¿vale? El valor lambda que nosotros le hemos dado. De esta forma, lo que va a hacer es que este lambda pues es multiplicada por este, por este, por este, o sea, vamos a tener una matriz diagonal en la cual el primer elemento será cero y el resto será el valor lambda, ¿de acuerdo? Entonces, la matriz R, como digo, es lambda por esta matriz diagonal modificada con su primer elemento, el elemento en el 1, 1, 0, ¿de acuerdo? La matriz de identidad es mayor que cero, ya lo sabéis, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que esto de aquí, que es un poco engorroso, lo podéis ver de otra forma, lo podéis ver con una nomenclatura parecida a esto, ¿vale? Lo que se quiere decir con esto es que nosotros vamos a definir una matriz diagonal, recordad que las matrices diagonales son aquellas en las que todos los valores son cero, salvo el de la diagonal principal que tienen valores, ¿de acuerdo? Y en esa matriz diagonal lo que vamos a indicar aquí son los valores que tiene, ¿vale? Podemos indicar un vector en el cual le indicamos los valores que tiene, en este caso los valores son cero, ¿vale? Y lambda, 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 porque ya supongo que aquí el lambda se ha multiplicado y entonces obtenemos aquí directamente esto. Esto lo podéis ver, es mucho más pequeño, ¿vale? de escribir que esto de aquí, ¿de acuerdo? Pero básicamente esta es la técnica de regularización aplicada a la ecuación normal que como veis no tiene ninguna complejidad, o sea, simplemente si ya tenéis hecho esto y os está funcionando pues es sumarle esto, ¿vale? que se hace de esta forma, ¿de acuerdo? Y con esto prácticamente queda ya la parte principal de la regresión quedaría cerrada. Nos queda solamente un vídeo más que es importante pero ya no tiene tanto que ver con las técnicas de regularización sino cómo calculamos los errores, ¿vale? Cómo analizamos los errores que está cometiendo nuestro programa. Eso es lo que se llaman métricas, ¿vale? Hasta ahora siempre hemos supuesto que la métrica la más utilizada, la que más utilizamos es si nosotros tenemos un número de ejemplos cuántos de ellos se han acertado y cuántos se han fallado, ¿de acuerdo? Eso es lo que se suele llamar la métrica de exactitud o accuracy en inglés, ¿de acuerdo? Lo veremos en el siguiente vídeo. Vamos a ver no solamente esa métrica, vamos a ver qué ventajas e inconvenientes tiene esa métrica, tiene inconvenientes ya lo digo yo y vamos a ver otra serie de métricas que se suelen utilizar mucho sobre todo en las librerías, si utilizáis librerías de Machine Learning, ¿de acuerdo? Pues veréis que hay un montón de métricas y saber un poco qué son cada una de ellas y para qué sirven y por qué se utilizan y cuáles son las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. Hay algunas que se utilizan para clasificación y otras para regresión, ¿de acuerdo? Entonces, lo vamos a ver detenidamente y vamos a ver como digo qué problemas tenemos con cada una de ellas y para qué se tienen que utilizar y cuándo se tienen que utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, poco más, siempre me gusta que participéis y colaboréis en la medida de lo posible, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta que siempre ayuda y siempre anima, preparad a suscribiros al canal porque de esa forma me ayudáis con las estadísticas y así, además, os enteráis de cuándo publico un nuevo vídeo y si tenéis cualquier comentario o cualquier duda si me equivoco en algo lo dejáis en los comentarios y os contesto lo antes posible. Nada más, como siempre os digo, hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!